¿Estás esperando a que digas algo? Llevamos tanto sin hacer vidas que nos acordamos cómo hacerlo, amigas. ¡Eche Tori, pendejo, imbécil! Así le grité hace rato al guardia. Ah, sí, pendejo. Hubo un altercado el día de hoy con el guardia del edificio. Ya van varios. Ya van varios. Y contigo, ¿qué te pasa contra ti? Exacto. Ya van varias cosas que te hace a ti. Y hoy no me pude contener porque me levantó la voz. No hablemos de eso. No, sí hablemos de eso para que alimente mi furia y te rompa la madre en el cuello. Pues, bienvenidos al primer episodio. Había pensado en ponerle versus, güey, así como Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. ¡Ándale! Tú sí, ¿no? Versus. Bienvenidos al primer episodio de versus porque haces mucho. Grabamos un par de videos jugando juegos de mesa. Súper divertidos, vayan a verlos. Están en nuestros Instagrams, en Reels. Pero yo le dije que no era suficiente. Bueno, ya se fue en tres minutos en Reels, pero no es suficiente. O sea, si vamos a jugar, tiene que durar un poquito más. Como en esta casa somos entusiastas, los juegos de mesa, los videojuegos. No hemos jugado mucho tiempo porque los amigos con los que jugábamos juegos de mesa ya no son amigos nuestros. En pandemia y después, del 2020 al 2022, nos juntábamos mucho a jugar juegos de mesa. Claro. Y que sí, el vinito y así. ¿Qué más hacíamos, verdad? Pero sí, a mí me gusta jugar. Y también lo intentamos con otras personas, pero por ejemplo, Hans es un borracho, entonces prefiere borracharse a jugar. Ella no, pero es nefasta la persona que nada más no quiere ni hacer nada por entender el juego. Siempre hay una que es como de, ay no, pero ay no, ¿cómo se hace? Ay no, pero a mí no me explico, no, ni entiendo, no jueguen ustedes, yo los veo. Es como de, no, los estás arruinando, pendeja. Quiero inaugurar aquí en YouTube, la verdad, esta sección. Con un juego que vi en Instagram y dije, esto lo tengo que jugar con Francisco. Es importado. Un pedo conseguir este juego. Yo no sé qué es, pero dice que me voy a estresar. Vamos a jugar el día de hoy, Burger Mania o Burger Manía. Ay, qué bonito inglés, amiga. ¿Verdad? Marta de baile, wishes. Ojalá Diana aprendiera a hablar con ella. Dile que baje Duolingo. Pues ya lo hizo. ¿Neta? ¿Y cómo va? Mira, le falla, le falla. Mira, no hay que hablar mal de ella porque le acaban de robar los espejos de la camioneta. Entonces la está pasando mal mi niña. Los espejos. Y tú me vale verga. Es Burger Manía. Yo iba a decir así de que vayan a ver los en vivos de Chilay para que les dejen muchos superchats y Diana pueda cambiar sus espejos. Ándale. Oigan, pues bueno, Burger Mania. Esto lo vi y se ve, la verdad, bastante divertido. Es para dos jugadores nada más. De seis años para arriba. Puedo jugar. El juego es, puedes jugar, exacto. Lo que va al juego es que es como una tira. ¿Puesto? Chila, güey. Sí, claro. Es como una banda. No sé si tengo baterías. Ahorita no sé. No mames. La banda va girando y aquí hay como ingredientes de que lechuga, queso, carne y así. Con unas pinzitas miniatura, güey. Tienes que ir armándolas conforme salga en la tarjeta. ¡Ay, no, güey! O sea, sacas una tarjeta y te va a salir como preparada. ¿Cómo armarla? Y tienes que armarla. En lo que se va moviendo en la banda. Al final la pones en el plato y vuelves a agarrar una tarjeta. Y así, el que arme más gana. Ya me estresé ni siquiera. Güey, a mí también, pero ya lo que... Está bien estresante eso. Pero, ¿cómo sabes? Ni siquiera lo hemos... No, pero es que seguramente no va a avanzar lento. Entonces, tienes que hacer todo en chingas con esas pinzitas para hacer la hamburguesa. ¡Oh! ¡Ay! Hay que... Ahorita regresamos, hay que desarmar los ingredientes. ¡Ay, no te estés mamando! Ah, ok, sí, no me has desarmado. ¿Estamos un desarmado que yo tengo? ¿Tú qué crees? Yo veo una tuerca y me estreso, güey. Es mi fragmento de lesbiana. Aquí sí hay de estos tornillos. A ver, tú hazle eso, qué padre. Hay que ver qué tipo de baterías necesita, porque si no... Si son unas que no tengamos, o sea, hasta aquí llega el video, amigas. Que sean triple A, porque esas son las que sí tengo. Son doble A. Me lleva a la puta madre. Ahorita veo de dónde he chingado. ¡Ay, gracias! Nos estás ayudando con eso. ¡Ay, aquí tengo dos! Manden los juegos armados. No se mamen. ¿Qué pinche hueva esto de estar despegando tomatito? ¡Ah, no mames! Yo estaba arrancando los tomates de aquí y nada más tenía que quitar el plástico, así. Y salen todos los tomates. ¡Ay, no mames! Le tuve que quitar las baterías al control de mi tele. Hay velocidades. La gente hoy en día lo más preciado que tiene es su tiempo. A uno no le gusta estar perdiendo su tiempo en este tipo de mamadas. A mí dame el fuego y armado. Mira los platitos. ¡Ay, están re chulos, no! Están re chulos, nena. ¡Una monada! ¡Una monada! A ver... ¡Ay, falta el queso, perdón! El queso baba. Ya me explicó Hanser y que nada más tengo que despegar. ¿Es para el otro lado? ¿Cómo sé cuál es el top y cuál es el bottom? No, no estaba hablando de eso, pendeja. Aquí hay dos bottoms. ¿Cuántos son? Juega con esto. ¡Ay, qué pendeja eres! Lo aventé para que fueras por él. Son 14. Entonces aquí dice lo primero que va son los top buns. Parece que se va a desbordar, güey. ¿Que se va a desbordar el cuarto? ¡Vete a la mierda, güey! ¿Un viaje más, amiga? ¡No! ¡Y desborde! ¡No, güey! No hay que jugar nada. ¡Eche juego de mierda! ¡Cagas, p***! ¡Ah, cagas, p***! Un insulto que inventé en un momento de vulnerabilidad, amiga. En una peda asquerosa de dos días. Ya estaba alucinando. Güey, pero me dio muchísima risa. Falta uno, entonces. Deben ser 14, ¿no? Aquí está. Cuenta chiles. ¿Ya no le sacas un peso, amiga? Yo asistiré con cuenta chiles, güey. Cuando vamos a un restaurante, sí. Con la cuenta muy precisa. Lo de la cuenta, lo de la cuenta. Está bien, hijo de p***. Luego hay pelanás que quieren dividir la cuenta parejo. Y p***, se piden sus pinches filetes de mil pesos, güey. Y tú, p***, comiote un taco. Sí, sí pasa. Gente abusiva. Si yo no haría eso. Si yo voy a un restaurante con mis amigos y veo que yo lo mío es mucho más caro, no pediría que se dividiera. Claro. Pero luego, por comodidad, es lo mejor. Ay, Hans, qué amable. Una hora de video armando el juego. Qué bonito está todo esto así ya armado chiquito. Les voy a explicar las instrucciones, ¿ok? Como puedes ver, pues aquí tenemos esta hermosa estación de hamburguesas. Ajá. Aquí tenemos tarjetas que cada tarjeta tiene una hamburguesa armada. Si te das cuenta, son como diferentes, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, una que solo tiene los dos panes, una carne y un queso. Obviamente, cuando empiece el juego, hay tres niveles, ¿eh? Uno, dos y tres. Ajá. El tres. Vamos a empezar el uno. Vamos a empezar con el tres. Bueno, un cáliz con el uno. De lo que saquemos de la tarjeta, tenemos que armar la hamburguesa tal cual está ahí. Ok. Con estas pinzitas, entonces pues va a ir de que vayamos colocando literal los ingredientes aquí en la banda y esto va a ir avanzando. Y tenemos que terminar de armarla y antes de que vaya a llegar acá, la ponemos en el platito y la asentamos aquí. ¿La tengo que cachar? Claro, la tienes que poner acá. ¡Ay! Y si se desarma, te la pelas. Cuidado, si la hamburguesa se cae, tienes que empezar otra vez. Todos los ingredientes solo pueden ser agarrados con las pinzas, no puedes usar los dedos. Yo ahorita como. Excepto por el plato. Si alguno de los ingredientes se cae, ese ingrediente no puede volver a ser usado hasta que empiezas a construir la siguiente. Si se me despedorran, sigo con esa misma pero agarro otros de acá. Sí. Ok. Antes de que se caigan de acá, ok. No se los puedo usar antes. Los puedes volver a usar. Ah, ok, entiendo. Ya. El jugador que tenga completadas más hamburguesas cuando esta mamada se detenga, gana. Ok. Ok, listo. Una, dos, tres. No mames. Está bien difícil esta cabrón. Es que está bien difícil de agarrar estas mierdas. Te odio, vete a la mierda. Ay, ay, ay. Pero aparte respiras y se mueven, güey. Ya sé, no respires fuerte, güey. Ya puedo lograrlo. Vete a la verga, vete a la verga. Uy, qué preciosa. No mames, güey. No mames, ya no mames. Ay, no, qué nervios, güey. No, güey. No mames. Francisco, la tuya está muy inestable. Ay, ya voy, mames. A ver, entonces la vamos poniendo de que aquí, ¿no? Ay, no. No se vale. Fue cuando lo asenté. ¿Sí la caché? ¿Se la damos o no? Sí la caché, güey. Bueno, no sé qué estás hablando. Yo voy a hacer mi siguiente. En lo que tú ves, qué ves. Pues esta ya valió, mames. Entonces voy a hacer otra. La misma. Ay, no. Ok, y tipo, esta ya la tengo armada. Entonces puedo empezar a armar otra. En lo que esa llega. ¿Qué te está preguntando? ¿Con qué me hablas, pinche lucha? ¡No! ¡Cállate! ¿La tengo que volver a empezar? No mames, güey. No puedo ser ni la primera. ¿No has hecho la primera? No, güey. Ok, a ver. Se cae. Es que hay que hacerlo con extrema delicadeza, güey. Luego, esta va ya siendo lista. ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? No estás llegando. No lo estás logrando. ¡No! ¡Pendeja! ¡Pendeja! ¡No! Ahí está. ¡Ay, a huevo, perro! Ya, esta ya la tengo hecha. Vete a la... No puedo ser la primera, güey. Saca... ¡No! ¡Ay, no lo voy a lograr! ¡Puta madre! Me lleva la chingada. Está bien difícil. Este me tocó con todo, güey. No vas. ¡Órale, puto! No respires. No respires. Se puede, se puede, se puede. Así que caiga, que caiga. Lentito. ¡Oh, my God! ¿Ya te la pones aquí? Sí, ahí he hablado. ¡Ay, no, güey! ¡Qué estrés! Ok, esta vale, ya, ¿no? Ajá, ya sacas otra en chingas. Saco otra carta que se está... ¡Oh, verga! Ya, 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 ya. Oye, güey, el tres debe estar de la... ¡Me estés mamando, güey! ¡No! Si se cae, ya no me puedes volver a usar. Pero creo que ya puedo resetear mis ingredientes porque... Pues sí, güey, güey, ya hiciste un desmadre. ¡No, no, 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 no! Esta es la que hice. ¡No! ¡No, no, no! Me lleva la... No, pues creo que claramente ganaste esta ronda. Hay que inventar una de dos, de velocidad dos. O sea, ya, aunque no pague. O sea, reseteamos este. Pues ya tú vea, tú tienes tres hamburguesas, yo tengo una, güey. ¿Qué? Está muy difícil, güey. De hecho, ni más enojar porque estoy muy concentrado. Ya sé, güey. Pero no mames, está muy difícil. O sea, ¿eso fue uno? Sí. Y yo creo que hagamos otra ronda ahora con el dos y luego con el tres. Ok. Hans Eri va a ser la interventora de gobernación y él va a estar... Y él va a estar vigilando que todo salga en orden. Pues ¿por qué no dijiste eso en el momento? Yo no estaba viendo... Yo no estaba interrumpiendo. En el dos. ¿Estás segura, chica? Sí. Una, dos. ¡Puta madre! La misma chingadera que el pasado. Claro, güey. Me lleva a la ver... Me lleva... ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Qué chuga! No mames, güey. Esta está bien difícil. ¡Ay, no! ¿Qué pasaba en este... ¿Qué pasaba en este caso? No mames, güey. Con la misma, ¿verdad? Ahora sí puedo sacar otra. A ver. ¡Ay, pendeja! Ya me puse, ¿verdad? No. Está bien difícil agarrar... Güey, está cabrón. Güey, estoy súper nervioso. Ya sé, yo también, güey, porque siento que se me va a caer. Ahí está. Agüe, c***o. Ahí está. Esto sí lo puedo acomodar ya que está abajo, güey. No estés mamando. Nada más quiere chingarme la madre. Ay, a ver, a ver, a ver. ¡Qué joder! Estoy ganando fiesta. Listo, voy a sacar otra. Oye, pendejo, pero estos ingredientes ya los puedo volver a poner yo en mi... ¡No! No, ¿verdad? ¡Verga! Está yendo más rápido, güey. ¡Ay, maldita sea! No, 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 no. Güey, es que la que se que está ahí es difícil. ¡Venga tus p*** manos, perra imbécil! Puta imbécil. Tú estás viendo que una está trabajando, idiota. ¡Vete la m***, güey! O sea... Entonces tengo que rellenar mi estación de todo esto que ya se me cayó. Por eso... ¡Ay, Dios! ¡Estoy consciente! Güey, este es el 2. Este es dificilísimo. Ah, ok. ¡Ah, a huevo! ¡A huevo, perro! Güey, ya aumentó de velocidad otra vez. ¡Qué pedo, güey! Ok, ok. Ya puedo refiliar en todos mis ingredientes, ¿verdad? ¡Ay, pinche perra, güey! ¡Te odio! Estos son míos, ¿verdad? ¡Ay, pero... ¡Ay, pero...! ¡Putas manos, pendeja de mierda! ¡Estoy rellenando mis peces! ¡Eres una indécil! ¡Ay, por qué, güey! ¡Güey! ¡Ponte tus manos ahí! ¡Güey, me sale pura... Difícil, vete a la b***, güey. ¡Pinches sucias perras manos! Sí, que solo falta que digas que quiten mis pezuñas, ¿verdad? ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Ay, ya lo regresé! ¡Se me fue el pedo! ¡Ay, a huevo, p***! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, perro! O sea, esto en teoría va a parar, ¿no? ¡Mamás, este está muy difícil, güey! ¡No lo puedo hacer! ¡Saca otra! ¡No la puedo hacer! ¿Qué dice la interventora de gobernación? ¡Va a sacar otra! ¡Ah! ¡Empatamos, perra! Estuvo bueno. Ahora, hay que hacer el de tres. Pues ya, el que gane el tres, pues ya gana, ¿no? No, aquí nadie gane nada, nadie pierde. No me quiero enojar. O sea, la siguiente es el desempate. O sea, pues es que... Si tú ganaste la primera... Ah, no, voy ganando yo. No, tú ganaste la primera, yo gané esta. ¿Por qué tú, p***a, tenemos tres y tres? Ah. O sea... La tres es el desempate. No, porque si yo gano la tres, vamos a quedar empatadas. Y tendremos que hacer un desempate. Está padre, ¿eh? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me gusta mucho. Última ronda de mujer. La ronda con el más rápido. Y ya, el resultado no importa, nada más es jugar y divertirnos, amigo. Ya sé que vas ganando. No, está bien, está bien, vamos a pasar la bomba. Una, dos, tres. ¡Járate, perro! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Buena, verga. ¡No mames! ¡Verga, güey! ¡Nos cagamos los dos, güey! ¡Verga, güey! ¡Verga, verga! A ver, va, sí. A esta hora. Ya empezó a acelerarse esta mierda, güey. ¡No puedo agarrar el queso! ¡Nunca en mi vida, dijo! ¡No! 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 ¡Verdad! 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 ¡No! ¡Cagas, p***! ¡Ay, maldita! ¿Ves? Por tus pinches manos de idiota. Pura pendejada haces. ¡Ay, no me grites! Yo también, güey. Esa hamburguesa no la puedo hacer desde la ronda pasada. ¡Ay, mi Dios, perdón! Es de la pinche vez pasada. Pero es la misma, ¿no es la misma o sí? Pues siento que eso es lo mismo, amiga. Siento que tengo las mismas cartas. Ay, tienes razón. Creo que sí, ¿eh? No mames, ya está yendo más rap. Está yendo en putiza, cabrón. ¡No! 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 ¡Ay, no, güey! Está bien perro. No se puede, güey. Sí se puede. Necesito uno de estos para hacer, porque si no, no voy a poder hacer. Ya, amiga, con fe todo se puede. ¿Qué estoy haciendo? Ya, ya delirando. Güey, ya está haciendo más rápido. Ya está haciendo más rápido. ¡No! ¡No! ¡A ver, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, a ver! Ya tengo todo despedorrado, güey. Ya en ingredientes tengo, güey. Creo que lo que tengo que hacer es reiniciar. ¡Recógelo! Me voy a cambiar de tarjeta. ¡Qué cagadero, güey! ¡Qué pinche juego! ¿Y quién lo recoge esta mamada? ¡No, güey! ¡Qué hueva con sus pinches hijos! ¡No, güey! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva andar recogiendo lechuchitas! ¡Venga la mierda, güey! ¡Güey! ¡Venga la verga el que está! La interventora debía ver que hay varias veces... Ahora resulta que tu torpeza es mi culpa. O sea, güey... O sea, güey... ¡Oh! Ya, güey. Ya estoy yendo más rápido. ¿Quién fue la cerda que pide esta burguesa, güey? ¿Cómo va a traer doble queso, doble carne? ¡No mames, güey! ¡Qué verga! Raúl, te va... ¡Güey! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Estoy harta! ¡No mames! ¿Tú ya tienes dos? ¡Sí! ¡Ay, no otra vez! ¡Puta verga! A ver... A ver... ¡No mames! ¡No, pues...! ¡Ya ganó ella! ¡Está bien difícil, güey! ¡Qué bueno que ya acabó este! ¡Ya acabó! ¡Oye, se apagó esa pinche cámara, güey! ¿Otra vez? ¿Por qué se estaba apagando? Nada más hice esta. No, estaba muy desastroso de tres, güey. Está muy padre, pero qué hueva estarlo recogiendo, güey. ¿No? No, tú crees, se te hace. O sea, porque tienes que estar en el estrés de construyendo... ...esta mamada y además le voy a armarlo otra vez. Sí, eso sí está un poco caótico. Pues ya, este... Estuvo divertido. Aquí no hubo ganadores o perdedores. Sí ganaste, güey. Amigo, perdón. Es que traigo mucha rabia por dentro por lo del tu guardia. ¡Ay, qué bueno! Entonces, eso me sirvió para sacar adelante esta partida. Nada, amigos. Eso ha sido todo. Eso es todo por el día de hoy. Espero que se hayan divertido. Igual que nosotros, porque no la papá. Padrísimo. ¡Pomba! De verdad. ¡Wow! El mejor día de mi vida. Denle like, pendejas. Ya llegaron a este punto del video. Ya vieron todos los corajes, denle like. Compartan, comenten y pues pónganos en los comentarios qué otros juegos les gustaría que jugáramos. Así como de dos, ¿no? Va. Va. Bye. Bye, estupidad.